Oh, 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 oh Vi que llamaste, que como estoy me preguntaste Dices que me pensaste, y si he podido perdonarte Atentamente Faka Si piensas que te quiero ver bebé estás saiko No es personal pero es que ni durabas tanto Pagarle un poco al ego no te haría daño Por si me estás llamando Atentamente Atentamente Not impressed with your show and tell Brought you past it and go so well I guess I'll have to do it all by myself Now you wanna go back in time I would rather die But it's kinda funny when I see you try Don't, don't fucking with fuckboys Cancelamos los fuckboys Don't, don't fucking with fuckboys Atentamente Si piensas que te quiero ver Baby estás psycho No es personal pero es que ni durabas tanto Pagarle un poco al ego no te haría daño Por si me estás llamando Atentamente Fuck off Fuck off Atentamente No mentiras pero game over Yo me quedo con el rain rubber 30 días y contando y tú esperándote tu boca me stay sober Jugando contigo como tic tac Jugando contigo como tic tac Mando exo besos a mi ex ex ho Tap 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 me en tu videophone Esa le dice pa' que llores Don't, don't fucking with fuckboys Por si me estás llamando Por si me estás llamando Por si me estás llamando Atentamente Fuck off Fuck off Atentamente Fuck off Love Fuck off 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 Gracias.